Mientras estoy cacharreando, antes de empezar el viaje me gustaría hacer una pequeña reflexión de los países que vamos a ver y cuál es la correlación entre progreso y transparencia. Ahora que España está tan jodida creo que es una buena manera de darle un poquito más de profundidad a lo que vamos a hacer. Así que voy a utilizar el servicio de una página web de actualmente una fundación que es Transparency.org y básicamente lo que tienen es una medida de cómo transparentes son los países en sus presupuestos y demás. El primer país que visitamos es Vietnam y está en el número 123 de 176 países. El segundo país es Camboya, es el país más corrupto de los que vamos a visitar y uno de los más corruptos del mundo. 157 de 176 países. El tercer país es Tailandia, está en el 88 de 176 países. Malasia y Singapur ya están dentro de los países del primer mundo y veis que Malasia está en el 54 y Singapur está en el número 5. Es uno de los países menos corruptos del mundo y también de los más avanzados. Correlación no significa causalidad, así que simplemente por ser más transparentes estos países no tienen que haber progresado más. Pero vais a ver cómo a medida que vayamos pasando por Vietnam, Camboya, luego Tailandia, luego Malasia y demás, vais a ver cómo va a aparecer, cómo nos estamos acercando casi más y más y más a la línea temporal en la que estamos ahora, al 2013 que conocéis en España o Reino Unido. Y ya ejercicio final para el lector. España está en el número 30 de la lista de los países más corruptos del mundo y el Reino Unido está en el número 17. Así que os podéis hacer a la idea de poner en perspectiva con los países que vamos a ver. ¡Gracias!